En el mes de octubre se celebra a nivel mundial la sensibilización sobre el cáncer de mama para reforzar las acciones de prevención de esta enfermedad que provoca el mayor número de decesos de mujeres. Cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil decesos. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte de mujeres entre 25 y 50 años. Las diputadas y los diputados federales del PAN seguiremos luchando para impulsar acciones que buscan la prevención, atención y sensibilización sobre esta enfermedad. El cáncer de mama puede curarse si se detecta a tiempo. Cuídate, autoexplórate y únete al Día Rosa para prevenir esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.